Amigos de ExpoGun, en este momento acaba de cerrar la calificación de la raza Charolice Ya sabemos quienes son los ganadores Y les quiero comentar que varios de los premiados se van a subasta Y están en este momento en subasta en línea en el portal subastaugrch.com O en el cierre presencial que tendremos el día de mañana 27 de octubre Y pues bueno, estoy aquí con uno de los ganadores Viene de Rancho Latinaja y pues damos la bienvenida, ¿cómo están? Muchas gracias, muy contentos de haber tenido muy buenos lugares en este juzgamiento Y pues comentarles que estamos a la venta con estos ejemplares Este es el toro 108 y en el lote aparece como el 50 Fue un tercer lugar en su categoría, está a la venta Ustedes pueden adquirir un semental de excelente genética Y pues un toro premiado Ok, entonces este toro se ganó el tercer lugar en su categoría Y está como el lote número 50 en esta subasta en línea de oportunidad Un excelente toro premiado en su tercer lugar Dentro de la categoría correspondiente Disponible en este momento Puede pujar en este momento por este lote en el portal subasta UGRCH.com Para que se lleve a su casa a un clic de distancia alta genética calificada Aquí del estado de Chihuahua, ¿verdad? Así es Pero no es el único lote que tenemos premiado Que también está dentro de la subasta Y es que vamos a pasar de este lado Con otro toro también premiado Vamos aquí a acomodarlos para que ustedes puedan verlo muy de cerca Y aquí, ¿qué lote tenemos por acá? Este toro es el 156 Fue el toro primer lugar en su categoría Lo podemos encontrar como el lote número 52 También de Rancho Latinaja Un animal de excelente genética Por lo que comentó el juez Pues un animal bien balanceado Con un gran futuro por delante Un buen prospecto Lote 52 En este momento en subasta en línea Lote 52 Ganador en su categoría Alta genética Ganado chihuahuense Charolais 100% de registro Lo tienen en este momento de oportunidad En la subasta en línea En el portal subasta ugrch.com Así que bueno Hay que invitarlos, ¿verdad? Que participen Así es Por aquí los estaremos esperando presencialmente Y en línea también Pueden ustedes ofertar 12 mil pesos de apoyo Mire, escúcheme muy bien Estos lotes que les estoy presentando en este momento De la raza Charolais Son premiados de la calificación Y están en este momento en subasta en línea Aparte de que vienen ya en un excelente precio Que usted puede consultar en la plataforma Subasta ugrch.com Traen un apoyo de 12 mil pesos Imagínese usted Se va a llevar a un clic Un toro premiado Alta genética De registro De las ganaderías chihuahuenses Y aparte Con 12 mil pesos Para los productores Dentro del estado de Chihuahua ¿Cierto? Así es Pues es una muy buena oportunidad Para adquirir toros de excelente genética De excelente calidad Ya sea para sus Atos comerciales O de registro Pues es muy buena oportunidad De adquirir Un buen ejemplar Así como este ejemplar El 144 Y viene Viene siendo El número 53 En el catálogo de la subasta Este ejemplar Obtuvo el tercer lugar En su categoría Toros de excelente genética Con facilidad de parto Hechos al terreno chihuahuense Con alta rusticidad Animales ¿Me repite el lote en internet por favor? El lote 53 Ok, mire Aquí tenemos Frente a usted Al lote 53 Del portal Subasta UGRCH.com Un lote Que salió Premado ¿Qué premio se llevó? Se llevó el tercer lugar Tercer lugar En su categoría Tercer lugar De su categoría Un Un Vaya Es un charolais De registro Un torete Que está listo Para trabajar Y que usted En este momento Se lo puede llevar A un clic Y le recuerdo Con 12 mil pesos De apoyo Para todos aquellos Productores Chihuahuenses Si usted lo compra En este momento En la subasta En línea En subasta Y este campeón Se lo puede llevar Bueno En el tercer lugar En su categoría Se lo puede llevar A un clic En este momento Con 12 mil pesos De apoyo Ingresa su postura ¿Verdad? En el portal Así es Rancho Latinaja Se llevó varios premios Porque ha traído Para todos nosotros Excelente Genética Y vamos a ver A otro de los lotes Que están No solamente premiados En esta calificación Sino que también Están en subasta A ver, platíquenos Déjenme paso por allá Y platíquenos Un poquito Acerca de Estos que tenemos Por aquí Vamos uno por uno Estas dos excelentes Hembras Campeones En su categoría Primero y segundo lugar De la misma categoría El primer lugar Está Con el número 57 En el catálogo En línea Y el segundo lugar Está con el número 56 Dos animales De excelente genética Que ustedes pueden adquirir En el catálogo Entonces vamos a repetirles Los números De lotes Son dos hembras Que tienen Premiación En esta calificación Charolais Ganado Chihuahuense De registro Lotes que en este momento Se están subastando En el portal Subasta UGRCH Punto com Ya puede ingresar Su puja Son campeonas Tienen premios Y aquí Se los mostramos En este momento Nos repite Por favor Número de lote Y premio Para quienes No alcanzaron A escuchar Primer lugar Es el lote 56 Y el segundo lugar Es el lote 57 Lote 56 Hembra Primer lugar En su categoría Y lote 57 Lote 57 Hembra Segundo lugar En su categoría También disponible En la subasta En línea En subasta UGRCH Punto com Los esperamos Ingrese el día De su puja Ingrese en este momento Su postura Porque se nos Acabe el tiempo Se está acabando El tiempo Le quedan pocas horas El día de hoy Y el día de mañana Para llevarse estos lotes Que tienen premiación Y muchos más De excelente genética Que también participaron Otros que no participaron Pero que igual Es ganado Charolais De registro También está la subasta De la raza Charbray Y terminamos El día de mañana A través de internet Subasta UGRCH Punto com Y vamos a pasar Con otro de los creadores Que también se llevó Un premio Que también tiene Un lote para usted Para la subasta Con un apoyo De 12 mil pesos Para productores Chihuahuenses Pues le agradecemos mucho Que nos comparta Estos lotes Esta genética Y que participen En esta edición Así es Los invitamos A que participen En esta subasta Muy bien Gracias Vamos a pasar Para este lado Síganme por favor Y es que Les recuerdo Que esta subasta En línea Ya está cerrando Estamos a bien Poquito de tiempo Para que usted Se lleve Ganado de alta calidad De alta genética Cualquier parte De la república Acto libre Ganado chihuahuense Y en este momento Me encuentro Con otro de los creadores ¿Cómo están? Acérquense aquí Acérquense por favor Aquí con nosotros Para que Nos compartan Nos platiquen Qué número de lote Es el que tienen por aquí Y vaya Qué premiación se llevó Ok Buenas tardes Muchas gracias Por la entrevista Mi esposa Hola Mucho gusto Paulina Mucho gusto Gracias ¿Cómo está Paulina? Buen día Este Toret Tiene 13 meses Ganó Campeón joven Va a salir en el lote 28 Esperamos verlos mañana Su papá es francés Su papá se llama First De genes difusión Su mamá es Vacas del rancho Que traen Líneas americanas Este Y ahí está el registro En el Lote Hay la información Que trae el lote Y los esperamos Mañana Para que vengan Y se lleven Muy buenos ejemplares Como los Y que en este momento También ya pueden Ingresar sus posturas Sus posturas A través del portal UGRCH.com De estos lotes Ganadores Como lo es el de ¿Cuál es el nombre De su ganadería? Es Rancho La Mula Rancho La Mula Tenemos dos lotes A la venta Es una hembra Y un macho Que viene siendo él Que le tocó Ganar el campeón joven Y la vaquilla Ella no Ella salió como en tercer lugar En su división Sin embargo Sigue siendo una muy buena hembra Para reproducción Trae mucha facilidad Al parto Él trae mucha leche En sus progenios Excelente Pues miren Nada más Todos estos lotes Que le estamos mostrando En este momento Son lotes ganadores Tienen premios Una competencia Muy reñida Si quiere Póngale el banderín Para que la gente Sepa que son campeones Esta es la campeona vaquilla A ver Vamos aquí a enseñar Fíjese Para que no No piense que es cuento Sí No es cuento No es cuento Son lotes premiados Que están disponibles En este momento En la subasta en línea En subasta UGRCH.com Registres de ahora Se acaba el tiempo Charolais y Charva de Sierra Mañana Solamente le queda El día de hoy Y el día de mañana Para el que ingrese Su postura Por cualquiera De estos lotes ganadores Y muchos más Que aunque no han sido premiados Unos no participaron Pero al final Le cuentas Competencia muy reñida Todos lotes de registro Alta genética Ganado Chihuahuan Excelente calidad Y con un apoyo De doce mil pesos Para todos aquellos productores Dentro del estado De Chihuahua Así que pues Invitarlos a que participen En la subasta en línea ¿Verdad? Claro que sí Invitarlos a todos Todavía es tiempo Hasta el día de mañana Para que desde su casa En cualquier parte De donde estén De ahí Con su teléfono Lo pueden hacer No tienen que venir Y gastar en viáticos En avión En hotel Y todo Desde su casa Y nosotros de aquí Se los mandamos para allá A cualquier parte Que ya cierren la subasta En línea Subasta UGRCH.com Regístrese hoy Cierramos mañana Charolais y Charbray El día de hoy Cerramos caballos El día 28 Hereford y Charbray Y por último 29 Cerramos con Angus Ingresa su postura En este momento Y bienvenido A Expogan 2022